Yo escuché la historia, y si no me equivoco creo que te la conté, acerca de una iglesia a la que concurría una bandada de gansos domesticados. Y toda la semana los gansos llegaban y escuchaban hablar al predicador acerca de la maravilla que era poder volar. Entonces, el pastor ganso decía, no necesitamos caminar sobre el suelo y quedarnos siempre en el mismo lugar. Así los exhortaba a todos los gansos y les decía, podemos levantarnos en el aire, volar hacia regiones distantes y podemos ir hasta climas más benignos, podemos ir a donde queramos, podemos volar. Y los gansos grasnaban, ¡amén! Y después se enfilaban hacia la puerta, no, no digan amén porque se van a sentir ganso, de los gansos de... Y después se enfilaban hacia la puerta y grasnaban caminando a sus casas de vuelta. Lo único que hubieran necesitado hacer era agitar sus alas. Vivían escuchando sobre lo que era volar, pero ninguno finalmente se animó a volar. Y justamente lo que retrata esta metáfora o este hipérbole es que durante años a mí me ha preocupado eso. Y lo he tratado de evitar, aunque sea torpemente, pero lo he tratado de evitar. Siempre he tenido el temor que de manera sutil, de manera inconsciente, la iglesia, no solo nuestra iglesia, la iglesia en general, termine convirtiéndose en un club elitista privado diseñado para satisfacer a sus miembros. Uno no se da cuenta cuando eso pasa. Uno empieza a escuchar, la gente quiere esto, la gente está pidiendo lo otro, a la gente le gusta lo otro y nos olvidamos que es un servicio a Dios, no un servicio a la gente, no un servicio al cliente. Si bien venimos y estamos cómodos, confortables, en este caso con aire acondicionado durante el verano, con calefacción durante el invierno, con butacas cómodas, en este caso hay congregaciones que no tienen ni eso, no obstante no estamos para satisfacer a la gente. Pero uno puede, sin embargo, como líder, como pastor, cruzar esa línea. Cuando uno va a la visión neotestamentaria de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que existía la iglesia para el beneficio de la gente de afuera, en todo caso, para exaltar a Dios y para bendecir a los de afuera, no a los de adentro. Entonces siempre mi pregunta recurrente es, cada año me hago la pregunta de cómo hacemos para que cada día nos parezcamos más a la iglesia que Dios tenía en mente, cómo hacemos para acercarnos cada día más a lo que es la esencia de la iglesia primitiva. Con las lógicas, distancias culturales, obviamente no vamos a estar con túnicas y sandalias, hablo de la esencia. Y en todos estos años de ministerio, de llamado, me he dado cuenta que hay un patrón que se repite a través de los años. Toda iglesia comienza con una visión noble, siempre. Nadie funda una iglesia, por lo general, con una visión equívoca. La misión noble siempre es salvar almas, predicarle al mundo, pero a medida que van pasando los años, se genera como un frenesí de actividades internas para que los miembros se sientan más cómodos. Entonces está el pedido, los solteros quieren reunirse. No está mal, no digo que sea un pecado, por favor. Los niños necesitan su sitio, los preadolescentes no quieren juntarse con los adolescentes, los solteros no quieren juntarse con los solterones y viceversa. Los solteros de 20 no es lo mismo que el soltero de 40, porque buscan distintas cosas. Las suegras se quieren juntar y les damos un sótano. Bueno, lo que sea. Y como los gansos de nuestra historia, terminamos a lo mejor predicando de que vamos a volar y vamos a predicarle al mundo, pero todo el mundo sigue caminando y nada cambia. Entonces la explicación de esta tendencia a volverse un club, que yo la he vivido mucho como evangelista, recorriendo muchas congregaciones durante muchos años, es que en algún momento de este peregrinar cristiano nos olvidamos que fuimos llamados a servir al mundo. Parece algo infantil, pero se nos olvida. Parece algo trivial, pueril, pero se nos olvida. Que fuimos llamados a servir. Y es ahí cuando nos convertimos en una simple institución humana. Cuando nos olvidamos del servicio, terminamos siendo una institución humana más, una fundación más. Y entonces la esencia de lo que Dios quería para la iglesia se empieza a desvanecer. Entonces con el correr de los años puede suceder dos cosas a saber, porque ambas son muy graves, son dos patologías gravísimas. Una es o nos volvemos hipersensibles, no sensibles, hiper, macro, ultra, mega, archisensibles al dolor ajeno o desarrollamos callos emocionales y no nos importa nada. Yo dije que ambas son graves porque los hipersensibles al sufrimiento ajeno a veces sucumben ante el dolor y ya no pueden ser de bendición para nadie, porque todo les afecta. Se llevan todas las cargas a su casa, a su hogar y terminan cargando una cruz que no les pertenece. Otros, en su defecto, desarrollan una callosidad que hace que su llamado se parezca a un trabajo más. Vienen a la iglesia a servir como un trabajo más, en el mejor de los casos, a servir. Otros vienen nada más a pasar dos horas. Tampoco son de bendición para nadie, porque estimológicamente son religiosos, no sirven, no afectan, no salan donde hay sin sabor, no iluminan donde hay oscuridad. Entonces, ninguno de estos dos grupos, insisto, los hipersensibles y los que desarrollan callos, ninguno permanece mucho tiempo en el ministerio ni logra sostenerse en el tiempo. Dicho esto, yo voy a darte un ejemplo práctico. Yo tengo una deformidad, una deformidad ya a esta altura ósea y muscular en los dedos de mi mano derecha. Es una mano que, por una cuestión casi inconsciente, siempre trato de ocultar. Si estoy dando una entrevista o lo que sea, siempre trato de mostrar menos la mano. Acá me olvido, acá estamos en tanta confianza. Bueno, no te contaría si tuviera hemorroides, pero la mano se me olvida. Tuve un accidente a los 16 años en una máquina de la carpintería de mi padre, algo que se llama cepilladora. No tenía que haber manejado maquinarias a los 16 años, pero ese es otro tema. Entonces, primero sufrí el corte de los dedos y luego que me operaron, me los injertaron, se desarrolló una ampolla, o sea, una almohadilla líquida temporaria que me producía dolor. Junto con la cicatrización se desarrolló una ampolla y con el correo del tiempo mis dedos produjeron una modificación más permanente compuesta con una gruesa capa de queratina más dura, o sea, etimológicamente un callo, lo que conocemos como un callo. Eso es queratina, callo. Y esos callos en mi mano derecha hicieron que se me quitara el dolor, pero también me quitaron parte de la sensibilidad. Así que me es más difícil dibujar, digo esto porque siempre fui dibujante, me es más difícil dibujar después del accidente que antes. Tengo que hacer muchas prácticas con un baloncito, con una pelotita. Pensé que nunca iba a poder volver a tomar un lápiz, soy diestro. De manera que tuve casi que aprender a dibujar de vuelta. Descubrí que el saber dibujar estaba en mi cerebro, no en la mano, entonces tuve que enseñarle la mano a dibujar otra vez. Lo mismo que para la mecanografía, tuve que empezar a tener cierta elasticidad que la perdí. Y la perdí definitivamente, no puedo manejar la mano como la mayoría la podría manejar. A propósito de esto, hay un cirujano y científico muy famoso, Paul Brandt, que es el pionero en el tratamiento, por ejemplo, de la lepra, fue el pionero. Y él relató en cierta ocasión que mientras cursaba la escuela de medicina, pasó un verano navegando en una pequeña embarcación. Y durante la primera semana, al tironear las sogas para izar las velas, las puntas de sus dedos quedaron tan llagadas que sangraban y por las noches no podía dormir del dolor. Pero a finales de la segunda semana, se le comenzaron a formar gruesos callos en los dedos, como me pasó a mí. Y ya no tuvo más dolor, porque los callos lo protegían. Pero dos meses después, cuando regresó a la escuela de medicina, descubrió que había perdido la habilidad para realizar disecciones. O sea, la callosida había vuelto sus dedos menos sensibles y apenas podía sentir los instrumentos quirúrgicos. Él era médico o estudiante de medicina. Y pensó que había arruinado su carrera como cirujano por una semana, un par de semanas en un bote. Sin embargo, él cuenta que los callos gradualmente fueron desapareciendo y de a poco retornó su sensibilidad. Y él culmina diciendo, concluyendo y dice, el cuerpo humano tiene esa particularidad, ese extraño poder de adaptación a las necesidades cambiantes para cada temporada. Se adapta. Mis dedos, pensé que jamás volvería ni siquiera a cerrar el puño. Pero se adapta. Los músculos, aún ciertos huesos suelen adaptarse. Y esto que nos dice Brand da una perspectiva muy útil respecto al ministerio, al llamado de la iglesia, porque muchas veces necesitamos tener la habilidad de un cirujano para restaurar las almas de los hombres y requiere eso mucha más sensibilidad que reparar cuerpos humanos. Yo digo siempre, si a mí me quitaran el humor, que Dios sabe que yo no me vengo con chistes aprendidos, yo no soy un contador de chistes, pero el repentismo o algo que se me ocurre, lo hago en lo adrede de la oratoria, porque eso para mí significa la anestesia. Si lo que yo digo le quitara esos momentos de risa, de que uno se puede distender, sería muy duro a veces el mensaje, sería como extraerte una muela sin la anestesia. La anestesia hace que yo te diga, Dios te bendiga, eres un carnal, soy un carnal. Entonces, uno se ríe y entra más rápido la palabra, lo bueno, lo malo y lo más duro, ¿no? Entonces, ser un cirujano de almas, tratar con alguien, predicarle a nuestro vecino, hablarle a nuestro jefe, a nuestros compañeros de la escuela, requiere una precisión quirúrgica, estamos tratando con almas. Pero en otras ocasiones, los que servimos, a veces necesitamos también una capa de callosidad, para que las cargas no nos abrumen, para que las cargas no sean más grandes de las que podamos llevar. Hay un maravilloso libro que alguna vez mencioné que se llama Llora o Liora, Lágrimas Saladas, de un británico llamado Paul Gorman. Él dice, él detalla la experiencia de servir en pabellones de niños con enfermedades terminales. Y entre otras cosas, el autor relata y dice, al principio la idea era animarlos un poquito, pero sin proponérmelo me fui transformando en un payaso, dice el autor. Porque primero alguien me dijo, para que los chicos te presten atención, ponte esta nariz roja de goma. Luego comencé a ponerme un maquillaje básico, después conseguí un traje de payaso amarillo, rojo y verde, y finalmente un payaso que se retiraba y que quería que sus zapatos, que sus pies, mejor dicho, sigan caminando, me regaló unos zapatos blancos de 80 centímetros de largo con la puntera y los talones verdes. Entonces, pero uno, dice el autor, llega a ver cosas terribles en esos pabellones de chiquitos que están en la estación final de la vida. Encontrar niños muriendo es algo que muchos de nosotros no estamos preparados. Alguien adulto, alguien anciano, es como que de alguna forma el inconsciente nos prepara para eso. Pero nadie nos enseña a este tipo de sufrimiento. Cuando nos encontramos con nenes chiquitos que tienen leucemia, la cabecita calva, dice el autor, ¿qué podemos hacer? Porque el propio niño, los padres y quienes torpemente tratamos de ayudar, a veces estamos conscientes que el niño se está muriendo. Porque hay algunos que están en terapia y con la esperanza de que la metástasis se detenga y otros ya están esperando la muerte. De modo que, dice el autor, a un disfrazado de payaso, yo servía con el corazón partido. Y el autor agrega algo que a mí me impactó, dice, yo tuve la idea de recorrer las camas con baldes de palomitas de maíz. Entonces, cuando un niño llora, lo que yo hago es tocar sus lágrimas con una palomita de maíz y la pongo en mi boca o en la de él. y entonces nos sentamos juntos y jugamos a comernos las lágrimas. Entonces, entre lágrimas el niño se empieza a reír y todos los niños me empiezan a conocer como el payaso come lágrimas. Cuando yo leía la historia me impactó porque cuando Gorman relata esto, yo pensaba que quienes tenemos el llamado a servir y todos lo tenemos, acá no hay nadie que diga yo no sirvo, todos, a veces también tenemos que comernos lágrimas ajenas. Tengo una sobrina, mi sobrina mayor, se llama Andrea, es una enfermera y durante la pandemia ella relataba que no daba abasto para atender a tantos pacientes que se sentían solos, asustados, el COVID estaba en su pico más alto y ella hacía lo que podía durante el día pero cuando caía la tarde, ella y otros enfermeros, incluso médicos, se ponían a llorar de impotencia, a veces se tiraban en los pasillos, en los corredores del hospital a llorar porque todos los días moría mucha gente y ella se sentía frustrada, los empezaba a conocer y apenas los conocía decían no, no pasó la noche, hay que entubarlo, etcétera y cierta vez durante pleno 2020 escribió algo en su perfil que decía hacemos lo que podemos pero a veces considero la idea de tener que renunciar porque a mí me cuesta manejar tanto dolor estoy llorando mucho una enfermera quizá en algún momento ella sintió que no era suficientemente profesional digo pero yo recuerdo que al leer sus palabras pensé es extrañamente maravilloso que una servidora de hospital aún tenga la sensibilidad de derramar lágrimas por desconocidos yo digo ¿quién podría atenderlos mejor que alguien que está dispuesta a llorar por ellos? en caso de que fuéramos nosotros los pacientes ¿qué preferiríamos? ¿un médico o una enfermera que llorara con nosotros o un frío profesional? que diga bueno se va a morir que necesitamos la cama a veces son tan fríos son tan profesionales que nos sentimos literalmente solos en medio de una multitud de rostros y yo decía que bueno que bueno en este caso que esta muchacha puede llorar por desconocidos ¿qué regalo le da a esa gente? la pregunta obligada es esto de comerse lágrimas de otros ¿hace algún bien? la pregunta es ¿sirve de algo? ¿sirve de algo exponerse al dolor de los demás? y mi respuesta es categórica claro que sirve claro que sirve nunca va a dejar de ser algo extravagantemente maravilloso colocarse metafóricamente una nariz de goma roja meterse en unos zapatones enormes para llevar risas a un pabellón repleto de niños con leucemia y más asombroso es si ese payaso se queda a comer palomitas de maíz bañadas en lágrimas digo eso es algo que seguramente los papás de esos niños van a agradecer profundamente además obviamente del paciente yo hace poco leí un libro que se llama bueno hace unos hace un par de años un libro que se llama el sanador herido es un librito pequeño que describe la vida de las personas abandonadas y solas que no tienen quien las amen y entonces el autor cuenta acerca de un joven pastor que no tenía nada que ofrecerle a un viejecito que tenía que enfrentar una cirugía excepto lo que le podía ofrecer era su auténtica preocupación porque el viejito estaba solo no tenía hijos no tenía nietos y el viejito estaba dispuesto a morir estaba entregado y este autor dice ningún hombre puede mantenerse vivo cuando sabe que nadie lo está esperando para qué vivir cualquiera que regresa de un viaje difícil busca encontrar a alguien que lo espera en la estación o en la terminal para contarle su infortunio lo que pasó todos necesitamos contar nuestras historias tristes con alguien todos todos necesitamos que alguien se quede en casa esperando nuestro regreso si tuvimos una jornada triste como dice un querido amigo mío tengo un querido cura amigo un monje benedictino llamado Menapace que tiene una tiene su fundación allí en los toldos en Buenos Aires él suele decir las alegrías cuando se comparten se agrandan ¿quién mira un partido de fútbol solo y grita un gol solo? algún fanático pero los argentinos nos gusta así perdimos 6 a 0 pero somos campeones morales nos gusta eso porque las alegrías se comparten y se agrandan las penas cuando se comparten se achican cuando uno se escucha hablar lo que le pasó uno dice pues no es tan grave y el otro dice no te preocupes a veces lo que necesitamos es un abrazo por eso yo vuelvo al inicio del mensaje a veces los que somos llamados a servir lo más importante que podemos hacer y esto para que nadie diga yo no soy pastor yo no soy evangelista yo no soy apóstol lo más importante que podemos hacer es compartir el sufrimiento las lágrimas y el dolor con alguien compartir no aconsejarlos necesariamente que es la costumbre que tenemos los evangélicos enseguida dar un consejo que nadie nos está pidiendo fíjense en las redes sociales ustedes deberían poner la alabanza deberían no vestirte tanto de negro que es un color diabólico deberían no hablar de las suegras porque yo soy suegra y soy buena mentira todas las suegras dicen eso ¿por qué se ponen a dar consejos? ¿qué les hace levantarse a la mañana y dice hoy me toca de 9 a 10 recorrer perfiles ajenos y dar consejos que nadie me está pidiendo ¿quién? pero es una costumbre que tenemos todos dar consejos que nadie nos está pidiendo guárdate el consejo hasta que alguien te lo pida ese consejo va a ser agradecido no tenemos que llenar de versículos a la gente porque a veces pensamos que la Biblia es ósmosis que le metemos la Biblia repita conmigo diga conmigo todo lo que me fortalece todo lo que me fortalece pero creemos que es un supositorio hay que meterlo por donde sea no sé si se entendió la metáfora ¿no? y mucho menos decir la nefasta frase bueno algo habrás hecho algún pecado oculto esa enfermedad no viene porque sí algún pecado algo habrás hecho piensa piensa porque encima al sufrimiento le agregamos culpa por eso a veces espantamos a la gente porque vamos repartiendo somos dispensadores de culpa y cuando uno va a dispensar culpa en lugar de gracia la gente empieza a tenernos adversión y nos olvidamos la importancia de llorar ¿con quién? con los que lloran estás llorando llora con él lo que el Señor dice es reír con los que ríen y lloras con los que lloran o sea no lo trates de consolar llora con él no hay nada mejor que compartir lágrimas a veces solo hace falta eso alguien que se acaba de divorciar lo que necesita es un abrazo alguien que te confiesa que está todo el alcoholismo lo primero que necesita es sanar su corazón y necesita un abrazo no que le den consejo de cómo dejar el alcohol y a veces cuando uno hace eso y comparte lágrimas y comparte el dolor yo sé la impotencia que podemos sentir en el caso de los que compartimos cuando nos toca se me viene a la mente un hombre con Alzheimer mi mamá lo tuvo y su hija tratando de suplir sus necesidades pero cada día se le rompe el corazón al ver el cascarón vacío que queda de lo que alguna vez fue su padre es espantoso es espantoso a mí me tocó visitar a mi mamá y ver una cáscara vacía ver una señora diciendo frases sin sentido mirándola a nada es feo cuando el cuerpo sobrevive a la mente recuerdo un niño severamente discapacitado con un coesiente intelectual casi nulo y los médicos dicen el nene puede vivir una larga vida recostado en una cuna sin movimiento alguno imposibilitado de hablar haciéndose encima teniendo que comer siempre darle la comer en la boca y su madre dedica todo el día a atenderlo a contenerlo y amarlo y la pregunta dura que nos hacemos es ¿qué sentido tiene comernos ese tipo de lágrimas? la pregunta más dura aún es ¿para qué ayudar y sufrir cuando esa gente ni se entera a veces que estamos ahí? una cosa cuando uno da a alguien que te lo puede agradecer y aquellos que están confinados al lado de una cama con alguien que está en estado de coma con alguien que lo único que necesita es que estemos ahí a veces ni se da cuenta que estamos ahí esa misma pregunta se la formuló un pediatra alemán que dedicó su vida a chicos con severas discapacidades motrices y mentales con severas deficiencias y cada vez que él reclutaba aspirantes para ayudar lo que aplicaban les ponía les daba un largo periodo un año casi de capacitación en el centro de asistencia donde él trabajaba y después de un año les hacía completar una encuesta antes de contratarlos definitivamente y entre las preguntas de la encuesta estaba ¿qué cambio sucedió en tu vida desde que te comprometiste a trabajar con gente discapacitada? y las respuestas eran de este tenor decían por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo realmente significativo otro decía ahora tengo una mejor respuesta al sufrimiento humano y eso hace que brote en mí algo que no conocía el deseo de ayudar ha hecho que me cuestione dijo alguien más las cosas importantes de la vida ya no me preocupo por estupideces yo siempre digo muéstrame una persona que vive haciendo escandaletes y escenas por babosadas y estupideces y te voy a mostrar a alguien que nunca tuvo un problema realmente serio muéstrame una mujer un hombre que atravesó un cáncer que atravesó la metástasis que atravesó no sé la diabetes crónica y te voy a mostrar una persona que encuentra la manera de alegrarse en el Señor de sobreponerse la resiliencia que hay en esa persona después está el otro el histérico o la histérica que hace un problema por una copa que se rompe por un trancón en el tránsito porque la suegra lo quiso besar y cualquiera de esas cosas lo último es entendible pero cualquiera de esas cosas habla falta de problemas de verdad alguien más de estos aspirantes puso en la encuesta yo me he vuelto más tolerante todo aquello por lo cual me preocupaba ahora me parece insignificante después de estar todo el día atendiendo a alguien con una discapacidad entonces las limitaciones de estos chiquitos le enseñaban a estos voluntarios lecciones de vida prioridades el secreto de la sabiduría diría Salomón es tener en cuenta qué es lo que importa y qué es lo que no prioridades aquí hay gente que debe tener más de 50 60 años y como hay damas no voy a herir susceptibilidades porque todas tienen menos de 30 pero hagan memoria qué nos cambia con la edad qué nos cambia las prioridades hay cosas que nosotros no hacíamos a los 20 no hacíamos a los 30 y no las valorábamos pero cuando uno tiene cierta edad valora otros tipos de descanso de pausas uno empieza a vivir la vida despacito cuando se acerca más a la tumba y se aleja más de la cuna cuando uno se aleja del útero y va llegando al sepulcro y uno dice bueno porque uno va viviendo así siempre sale de la cuna y sale y va viviendo 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 hasta que pasa a los 50 y dice bueno qué apuro hay y vamos viviendo despacito tomando la vida sorbus ¿no? veíamos antes nuestros padres tomar una copita de vino o quedarse mirando el amanecer y decíamos qué manera de perder tiempo y de un tiempo hasta la fecha nosotros nos vemos a nosotros mirando las gallinas y decimos eh qué me pasó ¿qué cambió? las prioridades cuando uno cambia las prioridades es algo que ninguna universidad te lo puede enseñar ¿qué cambia las prioridades un hospital? una temporada en el hospital si no es nosotros encima de la cama de hierro tras un biombo al menos mínimo visitando un hospital un panteón ni te cuento yo recomendaría que todos una vez a la semana fuéramos a un panteón no necesariamente al sobrevivir a alguien sino para para ver las tumbas a mí me me choquea hace poco la última vez que fue un panteón fui al cementerio de la Catergal de Cristal y vi un montón de lápidas de orientales de hispanos a juzgar por el nombre ¿no? anglos y entre todas las lápidas como una lápida discreta más estaba la de Robert Schuller quien construyó ese imperio de la Cris al Cathedral estaba ahí la misma tumba que el chino que chocaba su auto todos los días el mismo guión en el medio separando la fecha de nacimiento y la de deceso su entrada y su salida en el tiempo ahí en una tumba no tuvo una tumba especial no había una presencia divina y cuando uno ve eso dice wow de verdad me preocupo por eso una recorrida a veces por el sufrimiento nos ordenan los patitos algunos tenemos los patitos ya salidos de la fila hace mucho pero nos lo ordena y vuelvo a lo que nos sucede con mi iglesia de Cristo tenemos la tendencia de querer cambiar a la gente pero nos olvidamos el efecto que nos produce a nosotros el hecho de servir a la gente porque el comerse las lágrimas mis queridos no solo beneficia a quien recibe la ayuda sino aquel que sirve de corazón esto sucede con los servidores de River los que nunca han salido como voluntarios a repartir comida aquí a Los Ángeles los que no han tenido la fortuna de ir a Chiapas a África no sé a Cuba a Venezuela se perdieron lo que este equipo de voluntarios dice sentir cuando regresa ya sea de amueblar una casa aquí cerca o de trabajar en Tijuana cruzando aquí la frontera o en Cuba insisto en Uganda vuelven enriquecidos ¿por qué? porque regresan con una nueva perspectiva de la vida conmovidos por las historias de resiliencia humana ni te digo si llevamos a nuestros hijos adolescentes criados aquí en los Estados Unidos de América porque nosotros somos los padres culposos que venimos la mayoría de la pobreza de la escasez de hacer que hasta el papel higiénico dure y entonces queremos que nuestros hijos de acá no sufran eso lo cual es noble pero entonces estos son los hijos que después creen que la vida les debe algo y se deprimen y se frustran porque no hay wifi wifi no puedo comer en esta restauración no hay wifi no hay clave no hay clave no puede comer una hamburguesa dos minutos porque no hay clave porque no puede ver la bobada que ve en Instagram y entonces se frustra y nosotros para que no se frustre llevamos el nene donde hay banda ancha para que pueda conectarse para que el nene no se desconecte y se frustra si salió un nuevo celular y no lo tiene porque no puedo respirar y respira una bolsa porque le falta el celular entonces su umbral de frustración es así nosotros acuerden ¿quién de nosotros nos aburríamos? los de mi generación ¿quién podía decirse que era estoy aburrido? ¿qué decían nuestros padres? ¡ah! ¿está aburrido el señor? venga que yo le saco el aburrimiento póngase a cortar el pasto limpia la habitación nunca decía estoy aburrido ¿qué vamos a estar aburridos si estábamos viviendo la vida? ¡no! me voy a la casa a vivir la vida me trepo un árbol nunca voy a decir que estoy aburrido ¿y cuál es la frase de nuestros hijos? estoy aburrido tienen una pantalla plana así con Netflix Hulu HBO Amazon Prime Disney Plus ¿y no te dicen? no hay nada para ver nosotros somos del tiempo en que la tele terminaba y empezaba ¿se acuerda? prendía y había un indio el araseñal de ajuste y el indio se iba al mediodía y empezaba el noticiero y esperábamos los dibujos animados de Tony Jerry a las 5 la tarde y después la tele se terminaba y era una tele que era patrimonio del viejo después de las 8 de la noche vos no veías más ¿y quién se murió? ¿quién está traumado? no contesten porque bueno a esos hijos a nuestros hijos le hace falta el experimento la experiencia no el experimento saludable de compartir lágrimas y cuando una iglesia deja de hacer eso se estanca deja de crecer ahí empiezan las actividades internas hagamos algo divertido para que vengan los solteros necesitamos los viernes reuniones de jóvenes con karaoke café y música para que vengan porque como no estamos enfocados en el sufrimiento ajeno hay que entretener a los de adentro y ahí es cuando se cruza la línea y por supuesto cuando toda la fuerza que debería la energía debería usarse para afuera se usa internamente en vez de explotar implosionamos y ahí empieza el chisme ahí empieza el chismerío y que esta me dijo y fíjate lo que se puso y fíjate como se viste porque claro es como dijo una vez Luis Palau la iglesia es como el estiércol desparramado hace crecer fruto en toda la tierra junto es un olor espantoso y Jesús proveyó un modelo para la misión de la iglesia entonces mientras los tipos los discípulos debatían quién era el más grande Jesús toma un cubo de agua y comienza a lavar pies Juan 13 35 dice él es puesto como ejemplo para que hagan lo mismo lo mismo que yo he hecho con ustedes esto lo estoy haciendo como ejemplo yo sé de dónde vengo y sé de dónde voy no se me caen los anillos por hacer esto ese es el único sello que identifica una iglesia de verdad la capacidad de amar y de servir al prójimo porque una iglesia hoy en día puede funcionar rápido con un hábil hombre de negocios al frente con algo de marketing buena música dos, tres frases de coach que se aprendió por ahí dígale que está a su lado repita conmigo dígale que está a su lado cuánto tan felices gloria del señor bendito sea el cordero dígale que está a su lado ahora volteate a dos y dígale que está feliz dígale que está feliz y la iglesia funciona y encima ponen plata pero la pregunta de fondo es con qué finalidad funciona entonces si no desarrollamos una empatía con el dolor lo único que vamos a hacer es venir los domingos a la iglesia de por vida pero de lunes a sábado damos la vuelta a la cara en la luz de un semáforo porque decimos no, para qué le voy a dar si seguro se lo gastan alcohol no, si a este chiquito seguro lo mandan a pedir para la droga y podemos saltear levantar el pie así sobre el prójimo que está tirado y en lugar de ser el buen samaritano somos los otros que seguimos de largo pero no podemos darle la espalda al sufrimiento ajeno porque las personas sin techo o los que sufren en un hospital fueron hechos a imagen de Dios entonces deberíamos servirlas como si ellas fueran Jesús y nosotros decimos no me importa que Jesús esté internado no me importa que Jesús esté preso me importa un cuerno yo vengo a la iglesia a pasar un lindo rato Pablo le dijo a los filipenses la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús que se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de un esclavo de un siervo por eso lo medular del mensaje de hoy es esto quiero dedicar especialmente esta parte a los queridos líderes a los queridos pastores que yo sé que nos miran cada semana hay ocasiones que uno está muy sensible al dolor ajeno y puede ocurrir algo que no teníamos previsto por ejemplo de pronto nos encontramos gente y esto le pasa a muchos líderes a la que alimentamos espiritualmente durante muchos años y de pronto comienza a levantar rumores falsos rumores difamaciones y está bien bienaventurado cuando hablen mal de ti mintiendo pero caramba que duele somos de carne y hueso ninguno anda con el espíritu suelto acá o personas que a veces nos admiraban o decían amarnos que comían a nuestro lado un día se van de la iglesia tratando de dividirla un querido pastor que estuvo aquí la semana pasada el querido Italo Frigoli que tiene durante años su iglesia en Canarias ahora tiene una gran iglesia en Chile él dijo mi congregación sufrió nueve divisiones y cada uno trató de reclutar gente y todos tenían el mismo patrón llamaban por teléfono a todos los que podían para decirle huyan por su vida vengan conmigo yo voy a fundar una iglesia que predique la verdadera santidad pero este pastor me decía no en realidad la base de una división nunca es la búsqueda de una santidad sino los celos el ego la envidia hay gente que no lo ve si la base fuera la búsqueda de la santidad jamás nadie lastimaría la iglesia de Cristo y nunca hablaría mal de hombres de Dios así ese hombre de Dios esté haciendo un despadre para no tocar la madre de nadie un despadre si la motivación viniese de Dios no trataría nadie de competir o fundar una iglesia llevándose fruto ajeno sino que iría donde nadie va a predicar mira en tal lado nadie está predicando ahí voy pero entonces cuando vemos estos actos de ingratitud y traición lo hablamos con este pastor la sensibilidad que alguna vez fue nuestra mayor fortaleza se convierte ahora en nuestra enemiga porque nos duele y los que servimos de pronto entramos en una zona peligrosa préstame atención porque nunca antes había hablado de esto ahí es cuando muchos de los que servimos por comernos demasiadas lágrimas podemos llegar a envenenarnos con sal hay veces que servimos y la gente es ingrata ¿por qué sé que es ingrata? porque tú eres ingrato y yo soy ingrato porque uno dice ay la gente es ingrata como que uno bajó de Neptuno somos ingratos y esa ingratitud nos lastima esa es la odisea de los siervos heridos entonces ¿cómo podemos evitar que quienes servimos no quedemos mortalmente heridos? hay gente que llega acá al café a maltratar a las chicas otros van al bookstore a maltratar a las chicas y los chicos que están ahí y son creyentes yo los entiendo este es un hospital del alma entonces hay gente que toda la semana tienen un jefe que les grita un marido que las maltrata y vienen acá y dicen hay ovejas para maltratar y se desquitan pasa como los oficiales de migraciones que digo siempre ¿qué peor enemigo hay para un hispano? y un oficial de migraciones es hispano porque toda su bronca y todo su odio solapado y su odio visceral lo descarga con un uniforme con una placa muy feo cuando hay un oficial herido cuando alguien con poder está herido ni hablar de presidentes de jefes de gobierno de policías servidores públicos que porque tienen una placa y una pistola maltratan si no está emocionalmente sano va a lastimar puesto de otra forma ¿cómo podemos dedicarnos a aliviar el dolor de la gente sin dañarnos a nosotros mismos o para seguir la misma metáfora de los callos ¿cómo sabemos cuando a veces hace falta un callo un buen callo para seguir adelante sin resentimiento a veces uno tiene que olvidarse y hacer un callo así como la sensibilidad es un don a veces un callo es un don porque para izar una vela se necesita un callo para operar quirúrgicamente se necesita sensibilidad y para ambos el cuerpo sabe responder si le damos tiempo lo mismo el ministerio hay veces que necesitamos un callo si no no se puede servir hay gente que no te va a agradecer hay gente que todo lo que hagas el único que lo va a ver es Dios menos mal pero duele yo durante los últimos años he aprendido a discernir alarmas o síntomas que nos advierten los peligros de transformarnos en gente herida en el altar en el servicio donde sea no podemos servir siendo heridos porque vamos a salpicar con sangre y una de las alarmas que a mí siempre reviso periódicamente es me estoy preocupando más por el sufrimiento ajeno de lo que se preocupa esa persona por sí misma cuidado porque a veces lo que termina agotando y quebrando la salud de un querido pastor o de un servidor es un sentido abrumador de responsabilidad personal una cruz que no debe llevar la iglesia no es mía la iglesia no es de nadie la iglesia no es tuya la iglesia es de Cristo hay algunos torpes capitanes en el timón de alguna nave pero eso no nos hace que el barco sea nuestro pero a veces sentimos que la iglesia la ciudad la nación el universo descansa sobre nuestros hombros yo sé que hay consiervos que se levantan a la mañana y dicen ¿qué haremos esta mañana pinqui? conquistaremos el mundo cuando el señor dijo ama a tu prójimo como a ti mismo también está diciendo amate a ti mismo del mismo modo que amas a tu prójimo y ese ama a ti mismo no tiene un sentido egocéntrico ególatra sino que significa que en el afán de servir a otros no te descuides a ti mismo esto hay que aprenderlo a tiempo para evitar enfermedades para evitar úlceras puede ser que haya tantos pastores enfermos preocupados porque una vieja una hermana en Cristo anda repartiendo chisme en la fila entonces yo me amo a mí mismo yo me llevo bien con Dante Dante es uno de los mejores tipos que yo conozco me llevo bien si yo le digo ay soy un barro soy una basura no me conozco todas mis miserias pero me llevo bien si no me amara yo no podría amar a nadie entonces cuando si no nos amamos a nosotros mismos con el correr del tiempo terminamos más dañados más indefensos que aquellos a los que intentamos ayudar y es entonces cuando no podemos hacer nada por nadie imagínate tu hijo está luchando por su vida o tu hija en medio de una correntada furiosa no la vamos a salvar arrojándonos también al torrente porque moriríamos juntos es muy noble muy épico pero no la va a salvar entonces ¿qué es lo que hacemos? mantenernos firmes en la orilla y desde ese sólido terreno de apoyo le extendemos una mano para ayudarla eso se llama ocuparnos de nosotros mismos para poder ocuparnos de los demás lo dicen los aviones en caso de una improbable de una despresurización caerá en mascarilla delante suyo antes de atender a un menor colóquese primero la mascarilla porque si pierdes el conocimiento no ayuda más a nadie se muere el niño y te mueres tú entonces un corazón sangrante no puede ayudar a nadie cuando está sangrando hasta morir y a ese síndrome poco saludable de sacrificarse por los otros yo le llamo complejo mesiánico el que se quiere sentir mesías mi mamá decía el que se mete a Jesucristo termina crucificado yo siempre digo que ninguno de nosotros está dispuesto a subir a la cruz por nadie al menos yo no pienso subir por ninguno de ustedes los amo mucho pero Dante sube la cruz o lo mato mátalo mátalo tiene la vida hecha ahora sin embargo e irónicamente el verdadero mesías a diferencia de nosotros estaba libre de ese complejo se subió a una barca para evitar la multitud insistió muchas veces pasar tiempo a solas aceptó un regalo de un perfume que Judas consideró un derroche que podía haberse vendido dijo él dijo Judas para ayudar a los pobres Jesús sanó a todo el que se lo pidió pero no a todos aquellos con los que se encontró nunca se metió en un hospital a sanar gente tenía la asombrosa capacidad de dejarle a la gente que elijas lo que quería hacer ¿qué quieres que te haga? le dice a un ciego parece una pregunta casi insultante ¿de verdad? ¿qué va a querer el ciego? y qué sé yo hay gente que prefiere el bastón blanco yo conocí mucha gente en la vida que no quiere un trabajo quiere que el gobierno le mande un chequecito todos los meses hay gente que no quiere estar documentada pero dice que hay que pagar impuestos yo quiero cash a ese Jesús le preguntaría ¿qué quieres que te haga? ¿los papeles hijo o prefieres seguir así? entonces Jesús preguntaba puso en evidencia a Judas no trató de evitar sus malas acciones denunció a los fariseos no les impuso su punto de vista o sea para sintetizar en síntesis Jesús demostró un gran respeto por la libertad humana no estaba obsesionado por convertir al mundo entero no intentó curar a todo el mundo no intentó curar a nadie que no estaba dispuesto a ser curado cuando no halló fe en Jerusalén no hizo una campaña de milagros a la fuerza para convencer a los incrédulos para que haga caminar a la viejita que no podía haga lo que no podía hacer agáchese ahora cree Pilato no hizo eso y los que servimos tenemos que aprender eso no hay peor ciego que el que no quiere ver entonces la sensibilidad a veces frente al dolor sí que es un don puede ser un don pero si nos controla nos destruye nos vamos a poner carga que no tenemos que ponernos vamos a estar pagando hipotecas eternas que no tenemos por qué pagar entonces uno siente a veces que se agota que nuestro pozo se está secando que nuestro reservorio se está quedando sin agua y que hay que hacer como el señor apartarnos un tiempo y cavar más profundo porque un día nos vamos a quedar sin agua se acuerda cuando le conté la historia del granjero que todos los días vendía huevos frescos y comida casera y leche y todo lo que producía la granja pero el que llegaba a las 5 de la tarde decía denme huevo él decía no tengo más huevo vengo mañana no puedo hacer que las gallinas pongan más huevo hasta mañana pero aunque sea dos huevos ¿qué quiere? que amenace la gallina señora y yo aprendí esa frase hoy no tengo más huevo hasta mañana lo tomen como lo tomen hay días que digo no puedo amenazar la gallina la segunda alarma que nos alerta de convertirnos en ciervos heridos es ¿para quién estoy trabajando? y si instintivamente decimos bueno yo trabajo para la iglesia para River yo trabajo para Dante para el pastor fulanito para la comisión misionera estamos en zona de peligro acá ningún voluntario creo trabaja para Dante porque si no estaríamos fregado porque el ministerio es un llamado y los únicos ministros eficaces si están bajo autoridad pero se reportan ante el Señor están bajo autoridad claro pero los motiva a servir a Dios cada vez que yo leo acerca de Calcuta la India es un lugar que convive con la pobreza y la muerte nosotros estamos enviando mucha ayuda a la India pero en Calcuta están las monjes las monjas de la orden de la madre Teresa que siguen sirviendo a la gente más pobre del planeta cuerpos medio muertos que recogen de las calles de Calcuta y el mundo queda admirado por la dedicación de estas hermanas pero hay algo en estas monjas que impresiona mucho todos los que han ido dicen impresiona mucho esto la serenidad la calma si yo encarara semejante proyecto estaría enviando gasetillas de prensa pidiendo oración pidiendo donante recurso tranquilizante valium para mí no para el enfermo para mí y la serenidad de estas monjas comienza desde muy temprano antes de que salga el sol se levantan a las 4 de la mañana indefectiblemente vestidas con su hábito de impecable blanco caminan hacia la capilla oran y cantan juntas mucho antes de encontrarse con el primer paciente se sumergen en la adoración y en el amor de Dios y en ellas si hay preocupación y compasión pero en una obsesión que no las deja dormir porque ellos no están trabajando no están trabajando ellas para completar un informe de casos resueltos trabajan para Dios no trabajan para el Facebook no trabajan para las redes comienzan su día con Dios terminan su día con Dios y lo que sucede en el medio es una ofrenda al Señor entonces Dios y solo Dios determina el valor de sus obras y el éxito que ellas alcancen eso es tener claro para quién trabajamos cuál es la forma de no quebrarnos saber para quién trabajamos ustedes no trabajan para el pastor yo no trabajo para la gente si servimos a la gente pero reportamos ante quien nos llamó ante Dios y si hay un servidor en River que se está cansando que cada domingo dice otra vez me toca ponerme el traje de bujier o el traje de seguridad o tengo que ir a atender a los niños es hora de cavar más profundo detenerse nadie te va a juzgar necesito un tiempo y buscar en mi reservorio más agua porque si sigues herido vas a lastimar y vas a maltratar y aquí tratamos con gente rota acá tratamos con almas y bajo ningún punto de vista vamos a permitir a un médico maltratador o a un enfermero maltratador cuando sientes que tu amor se va encogiendo es hora como Jesús de retirarte y estar a sola con Dios para recordar para quién trabajabas por qué lo hacías y por qué está sirviendo esa es una de las principales cosas que tenemos que tener claras si o no y finalmente la tercera alarma que nos alerta de convertirnos en ciervos heridos es estoy confundiendo a Dios con la vida te voy a contar una historia real muy real un 26 de abril de 1986 explotó un reactor en una central nuclear que era dominio en aquel entonces de la Unión Soviética actualmente el norte de Ucrania y esa explosión se propagó hizo que se propagara una nube radioactiva y casi 8.4 millones de personas en tres países en ese caso Bielorrusia Ucrania y la Federación de Rusia fueron expuestas a la radiación entonces fue liberada una nube de dióxido de uranio carburo de boro óxido de europio erbio circonio y grafito en un área de 150.000 kilómetros cuadrados lo ocultó al principio en aquel entonces la cortina de hierro pero la tragedia de Chernobyl que en ruso significa vida negra se hizo mundialmente famosa significa vida negra no viuda negra vida negra perdón valga el fallido también entonces el balance humano de la catástrofe aún es tema de debate no se sabe en cuánto pero las estimaciones oscilan entre 30.000 y 100.000 muertos por año entonces en 1992 una familia argentina oriunda de un estado de Argentina de una provincia llamada Córdoba los Sosa se instalan en Minsk a 350 kilómetros de la zona del desastre consciente del hongo radioactivo de la letalidad del virus de los efectos de la contaminación y allí va don Eduardo su esposa Edith sus hijos Jimena Federico y Sebastián y Eduardo y Sebastián Eduardo es el papá Eduardo que es pastor además es médico gastroenterólogo o sea un profesional fue a misionar durante 5 años a Bielorrusia un lugar radioactivo con su esposa Edith y sus hijos que en ese entonces tenían 12, 13, 16 años respectivamente decidieron servir tuvieron que firmar un papel ante la ley siendo niños que estaban dispuestos a ir que no estaban siendo secuestrados y los Sosa eran financiados por donaciones por alimentos de promesas de víveres que a veces llegaban a veces no llegaban los Sosa estaban en Bielorrusia para hacer lo mismo que hacían en su país servir porque ellos no empezaron a servir allá servían en Argentina los 5 iban a visitar hospitales orfanatos hogares recorrían hospitales donde había pabellones enteros de niños con cáncer de tiroides enfermedades en la sangre entonces lo que podían hacer insisto como hoy les conté de este querido autor se vestían de payaso cantaban canciones distribuían golosinas títeres juguetes cumplían funciones espirituales y clínicas los Sosa se dedicaron por 5 años a comer lágrimas contenían lloraban con los que lloraban porque que se puede hacer ante una radiación ante una muerte lenta y anunciada y ellos cuentan que lo más difícil era lograr una dieta con la menor presencia de productos contaminados porque tenían que comprar en lo posible alimentos importados de Alemania y de Polonia pero a veces no podían y comían lo que había el papel higiénico debía ser finlandés porque los árboles también habían quedado afectados por la radiación y la salud de los Sosa no salió ilesa de Bielorrusia toda la familia sufrió consecuencias en sus cuerpos Eduardo se enfermó el padre Edith padeció cáncer de piel en el año 2000 y Eduardo insisto fue intervenido por tumores de duodeno tumores musculares Federico uno de los chicos que al viajar a la ex Unión Soviética tenía 12 años falleció en 2014 por una poliposis múltiple su padre dijo a la prensa es posible que esa enfermedad quizás estuvo motivada por la radiación nunca lo vamos a saber la nieta L también se le diagnosticó poliposis múltiple múltiple se le programó ahora una cirugía para el 2025 para estirparle el colon Simena que en ese entonces tenía 12 años en pocos días va a ser intervenida robóticamente de un tumor de hígado aquí en la clínica Mayo además de así haber sido intervenida por un cáncer de tiroides también hace poco y todos los Sosas no se arrepienten de nada hacen este análisis y se volvería a realizar lo mismo no se le escuchan reploches no se le escuchan reclamos dice el pastor Eduardo Sosa quizás fue una decisión inconsciente pero teníamos que estar ahí en ese momento son el testimonio vivo de no confundir a Dios con la vida cuántos de nosotros si se nos muere un hijo en batalla en misión abandonaríamos todo ellos siguen sirviendo a Dios y nos llegan los correos los grupos de whatsapp donde dice confiamos en Dios servimos al Señor y seguimos un ejemplo vivo de lo que significa servir a Dios está aquí el pastor Eduardo Sosa bienvenido mi querido ponete de pie ponete de pie ponete de pie que te queremos saludar con un aplauso grandioso yo solamente quiero decir que que Dios hace todo nosotros solamente obedecemos al Señor hemos oído donde el abrir puertas en los momentos que Él quiere y también sabemos como decía hoy nadie se muere sin el permiso de Dios Federico se murió porque Dios quería como padre entiendo que nuestra obligación es llevar a los chicos al cielo y Federico está en el cielo no hubiera gustado que fuera casado con hijos pero está en el cielo Aleluya ese aplauso tiene que ser para estos campeones esta cuna de campeones ¿ves? ¿y sabés que tendemos a pensar? la vida tendría que ser justa porque Dios es justo pero si desarrollamos una relación con Dios como Lalo Eduardo basada en Dios y separada de las circunstancias de la vida entonces tomamos a Dios por encima de una realidad que a veces golpea duro uno aprende a confiar en Dios a pesar de las injusticias de la vida Abraham José David Elías Jeremías Daniel pasaron por pruebas parecidas al pastor Eduardo pero cada uno de ellos encontró la forma de someterse a la confianza de Dios a pesar de las crisis entonces pasaron la etapa esa de la fe de contrato bueno yo voy a servir a Dios mientras las cosas me salgan bien no uno tiene que servir a Dios salgan como te salgan las cosas porque a veces quienes servimos a Dios somos tan torpes que cometemos el error de creemos que firmamos un contrato unilateral con Dios nosotros lo firmamos Dios no pero creemos que es válido que porque estoy sirviendo merezco un trato especial yo he visto a creyentes enojarse con Dios porque estacionaron su auto para visitar una enferma en el hospital y a la vuelta encontraron una multa en el parabrisas como puede ser que Dios permita una multa cuando sabe que lo estoy sirviendo y porque no y yo he conocido otros misioneros que se han enfermado ellos incluso han muerto por servir a Dios que teología nos explica ese tipo de situaciones no confundir a Dios con la vida en el mundo en la vida tendréis que aflicción pégalo en la nevera es una promesa y cuando nos surge en duda hay que regresar a ese capítulo de Pablo el famoso Romanos 8 el versículo 28 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman pero mis ojos siempre saltan al versículo a los versículos más adelante en el capítulo quien nos apartará del amor de Cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro la violencia el COVID el apóstol había aprendido a mirar más allá de las dificultades de la vida sabiendo que Dios iba a prevalecer y después dice estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Aleluya! ¡Eso! nos ayuda a superar el desaliento la vida se va a poner peor claro que sí es una promesa de Dios dijo levantados erguidos la cabeza cuando estas cosas ocurran y sabed que el fin se acerca pero aún todavía no se acerca entonces yo oro para que cada día podamos visualizar nuestro trabajo como las las hermanas de la orden de la madre Teresa nuestro trabajo como una ofrenda a Dios solo Dios va a ayudarnos a caminar por ese sendero entre la hipersensibilidad y los callos nadie está diciendo que los que servimos somos perfectos o que la iglesia lo sea intentamos cumplir aquello que Dios nos delegó y todo padre conoce los riesgos de delegar las tristezas y las alegrías que acarrea delegar pero quieres un hijo sano delega un niño que está dando sus primeros pasos tiene que caerse varias veces hasta ahora nadie descubrió otra manera para empezar a caminar rompiéndose la jeta varias veces y no, no camina y si la iglesia nos decepciona es precisamente ¿sabes por qué la iglesia decepciona mucho? porque está compuesta con seres humanos porque somos un organismo vivo ese es el riesgo que Dios decidió correr al delegar en nosotros el mensaje de Cristo y todavía hay gente que entra a las iglesias buscando perfección de verdad o no comprende la naturaleza del riesgo que Dios corrió o no entiende la naturaleza de la humanidad porque lo que Dios tenía en mente cuando pensó en la iglesia era un grupo de gente rota intentando amar y servir payasos comiéndose las lágrimas ajenas todo lo que Dios dijo le voy a dejar en vez de a los ángeles a estos yo recuerdo un pastor y con esto culmino que vivía en una comunidad muy conocida por su falta de sofisticación cultural campesinos y la orquesta improvisada de la escuela secundaria donde asistía a su hijo cada año intentaba tocar la novena sinfonía de Beethoven que es una de las más complejas del compositor y el pastor solía decir mira cada vez que estos chicos tocan creo que hacen retorcer el cadáver de Beethoven en la tumba aunque el tipo murió sordo así que un día harto de escuchar los torpes intentos de los alumnos del high school por ejecutar la sinfonía en cara al profesor y dice pero para qué coloca sobre los hombros de estos muchachos la terrible carga de interpretar algo que el inmortal de Beethoven tenía en la mente ni siquiera mirá que te digo ni siquiera la orquesta sinfónica de Londres logra esta perfección y la respuesta del profesor lo dejó atónito le dijo yo no lo hago por los alumnos estos pibes estos muchachos estos chamacos ni en sueño van a tocar a la perfección la quinta sinfonía de Beethoven pero lo que toca esta orquesta de la secundaria le va a dar a algunas de las personas de campo que vienen a este auditorio el único encuentro que van a tener en la vida con la extraordinaria extraordinaria novena sinfonía de Beethoven que jamás tendrán en su vida estos granjeros estos que ni terminaron la escuela primaria gente sin cultura muchos que ni estudiaron vienen a escuchar a sus hijos que está muy lejano de la perfección pero va a ser lo único que van a escuchar de Beethoven en toda la vida la gente no va a ir a una ópera en su vida nunca va a entrar a un teatro ni va a viajar a Broadway capaz que nunca tengan acceso a la cultura musical y entonces yo le doy la oportunidad de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tenía en la mente y nosotros como iglesia nunca nunca vamos a lograr lo que el autor tenía en la mente pero somos los únicos que hacemos sonar la música del cielo en la tierra como sea ya por sí solo como solistas somos un desastre ninguno de los predicadores que tú criticas que yo critico fueron elegidos por la capacidad por la santidad por el talento somos instrumentos a veces desafinados que Dios use y cada uno a nuestra manera hacemos el intento de acercar la melodía que Dios tenía en mente a la gente la iglesia sus predicadores sus servidores somos los torpes músicos intentando interpretar lo que Cristo escribió con sangre en la partitura pero estas iglesias imperfectas incluyendo a pastores más imperfectos es el noble intento del gran profesor de hacer la melodía perfecta es tesoro es su tesoro en vasos de barro esos somos pudo haber delegado su partitura en ángeles y claro pero eso nos recuerda que la iglesia perfecta no existe porque tanto el pastor como su gente está compuesta por gente como tú y como te digo siempre no exijas perfección en ninguna parte si tú tampoco la puedes ofrecer o hay alguno aquí que en vez de Uber bajó de un carro del cielo si no puedes ofrecer perfección no andes por la vida exigiéndola entonces nunca nos avergonzamos avergoncemos de ser extravagantemente maravillosos aunque en la vida nos tengamos a veces que poner una nariz de goma roja y unos zapatones enormes porque mientras que muchos gansos que nunca han volado en la vida solo escuchan de cómo volar critican desde la comodidad de sus celulares nosotros en Uber lloramos con los que lloran y nos dedicamos a comer palomitas de maíz bañadas en lágrimas dale un aplauso grande al rey de reyes vamos celebra 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 al rey de reyes y al señor de señores que ese aplauso se escuche hasta los ángeles hasta tierra del fuego Dios ha hablado esta mañana wow aleluya alguien tiene que celebrar más que eso esa es nuestra congregación rota pero vamos a servir a llorar con los que lloran a reír con los que ríen bendito sea Dios levanta tus manos al cielo padre esta mañana levanta las manos al cielo esta mañana señor he hablado lo que creo me has dicho que diga este es tu pueblo este es tu ejército he tratado de omitir de no omitir de no quitar de no agregar a lo que creo es tu revelación y ahora señor me encantaría que repitan esta brevísima oración conmigo que digan señor Jesús y aquí también para nunca viene de más señor Jesús entra en mi vida perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida gracias señor ahora todos todos levanten las manos al cielo y comiencen a aclamar los que sepan orar los que sepan hablar los que tienen el don del espíritu abran la boca para que el espíritu la llene como deba llenarla padre gracias por esta mañana gracias por esta gloria gracias por esta unción señor tú sabrás a quien darle callos por momentos y a quien hacer los más sensibles bendito eres señor que nos ha llamado gracias señor por habernos puesto en el negocio de las almas gracias por ponernos como enfermeros como médicos del alma levanta las manos y dile señor yo quiero llorar con los que lloran yo quiero contener que ejemplo los Sosa que ejemplo como él y otros tantos misioneros que pelean palmo a palmo las almas en medio de radiación y en medio de tantos cobardes que en el COVID pedían prudencia y pedían los diezmos desde la casa se levantan hombres que no le tienen miedo a enfermarse a contaminarse y lo que dicen es nuestra meta es enviar los hijos al cielo sea la fecha que sea eso es servir de eso estamos hechos de eso tenemos que estar hechos levanten las manos y digan señor gracias por esta mañana gracias porque nos desafías gracias porque pones propósito gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer yo te pido Espíritu Santo sella sella estas palabras en la mente en el alma en el corazón los que están dolidos oro por los siervos sangrantes hay tantos heridos tratando de rescatar a otros heridos en una misión imposible y el señor me dice consiervo es tiempo de recargar tus baterías es tiempo de buscar en tu reservorio agua fresca es tiempo de no refritar más y buscar aceite de subir al monte por madera que Dios te dé es tiempo de volver a las bases y decir yo necesito una unción fresca necesito saber para qué estoy en este negocio de las almas los que se han olvidado lo que las crisis lo han hecho olvidar Dios no quiere que tengas una iglesia más grande ni la congregación más fructífera ni que andes viajando por el mundo Dios quiere que llores con los que lloran y lo demás si quiere te lo regala y si viene viene y si no viene no viene algunos servirán por años en el anonimato algunos servirán por años en la oscuridad y no tendrán recompensa de este lado del sol pero bendito sea Dios que cada noche te aprueba y cuando doblas tus rodillas junto a la cama él te dice bien hecho otro día más siervo fiel otro día más siervo fiel de que sirve la aprobación de los hombres si perdemos la aprobación de Dios y Dios nos vuelve a llamar al secreto y nos vuelve a llamar a buscar agua y nos vuelve a llamar a subir al monte por talando árboles que él está pidiendo no más leña barata no más agua contaminada dice el Señor yo te estoy llamando a que dejes de sangrar porque la carga te va a quebrar y vas a envejecer antes de tiempo mi querido consiervo líderes servidores esto va para todos el yugo es fácil la carga es ligera si le dejas la iglesia a Dios si le dejas la cruz a Cristo la cruz le pertenece a Cristo no somos los redentores de nadie no podemos ayudar a quien no quiere ayuda pregúntale a la gente ¿quieres cambiar? porque si no quieres cambiar no hay oración que lo haga cambiar algunos les va a incomodar su teología pero yo cada día me convenzo más de eso no hay oración que cambie a alguien que no quiere cambiar a menos que esté endemoniado y que no pueda dominarse a sí mismo no hay quien pueda cambiar a quien no puede cambiar y Dios dice necesito que entiendas que hay una carga que no te pertenece la carga es fácil el yugo es liviano y si te está quebrando la espalda si te estás enfermando anímicamente es porque hay una carga que no te pertenece pero a otros a otros a otros el Señor le dice cuidado porque hay callos que han permanecido ahí por eso no has podido operar quirúrgicamente a nadie porque eres tosco para hablar tosco para tocar porque tus dedos están agarrotados de izar velas y las tormentas en medio del océano te hicieron torpe para elementos quirúrgicos por eso lastimas en tu mensaje por eso lastimas a la gente en vez de bendecir y no es sana doctrina no es poder de Dios no es que eres un profeta eres porque lastimas porque tienes callos y si no recuperas la sensibilidad Dios te va a quitar de ahí así como te puso nadie es dueño de nada Dios apaga los oxígenos Dios cierra los pulmotores y se acaba nuestro tiempo de este lado del sol entonces Dios está diciendo hoy es tiempo de caminar en esa cornisa del Señor diciendo Señor heme aquí hazme sensible y hazme duro conforme tú quieras para lo que sea Padre gracias por esta mañana gracias por esta tu gente gracias por este tu pueblo he hablado lo que me has dicho que diga bendícelos multiplícalos bendiga a Dios tu entrada tu salida tu acostarte tu levantarte bendiga a Dios el mes de septiembre declaro los últimos cuatro meses del año de bendición en el cuerpo en el alma y el espíritu amén amén y amén a la gente de otra parte del mundo chao Dios te bendiga nos vemos pronto y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!